Yo la tengo que presentar a ella, es boricua, esposa, cantante, escritora y lo que nos sorprende a todos, nos gusta verla así, a Carlos también, futura mamá. Cristín de Clario con nosotros, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, feliz por todo eso que acabas de decir. Entonces nosotros también, siempre estamos contentos de tenerte aquí en CBC La Voz, de poder charlar un ratito contigo y saber en qué andás y sobre todo ahora verte con la pancita y esperar para abril. Para abril, el primero de abril. Reciente preguntaron, fuera de micrófono, te dijeron, ¿ya sabés qué es nena o nene? Todavía porque estoy nada más en mis tres meses, hoy día cumplimos los tres meses, me falta un mes más para poder hacer el ultrasonido y ver si se deja ver. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo estoy contento por Cristín. No, yo también estoy feliz. Le estaba diciendo afuera del aire que seguro va a ser un adorador como ella o una adoradora, quién sabe. Claro, pues le dijimos, va a ser cantante, un adorador va a ser seguro. Seguro en lo que haga. Bueno, más de una década junto a Carlos, que está por acá siempre acompañándote, yo siempre lo veo, ahora no lo encuentro, pero estaba por acá. ¿En qué momento de tu vida llega este bebé? Llega en un momento justo, llevamos 12 años casados. Y fíjate que la primera década decidimos sembrársela completamente al ministerio como pareja, dedicársela a Dios, poder solidificar lo que el Señor nos había dado en cuanto a términos ministeriales y de carrera. Y ya a los 10 años decidimos empezar a buscar, pero tuvimos algunos desafíos. Resulta que yo tenía una endometriosis crónica, de la cual Dios me sanó el año pasado y por eso hoy estoy embarazada. O sea, literalmente tengo un milagro creciéndome adentro. Y me dijiste que tenías una endometriosis. Endometriosis. A ver, vamos a desaznar al público y a mí también, porque yo no tengo idea qué es eso que me acaba de decir. ¿Qué es eso? Eso es cuando el tejido de dentro del útero comienza a salirse y comienza a crecer en otros órganos y se pega. Y es muy doloroso y causa que no pueda quedar embarazada la mujer usualmente. Bueno, o sea que llevas un milagro en tu vientre. ¡Qué felicidad! A mí me encantan los milagros, no sé. Porque definitivamente vemos el poder de Dios en tu vida. Así es. No solamente como cantante, sino como mujer. O sea que me imagino que estás en tu mejor momento, ¿no? Sí, estoy tan feliz y más que todo de saber que la misericordia de Dios es tan grande que aún a mí, que no lo merezco, me da milagros todos los días. Que los puedo disfrutar y que los puedo compartir con otros y ser una de esas mujeres de inspiración. Ay, qué felicidad. O sea, ella es nuestra mujer inspirante de hoy, definitivamente. Una de todas las que van a pasar por acá. Arrancamos con Cristín. Qué honor tenerte de ser la primera invitada. Para mí estar aquí en casa. Claro, esta es tu casa. Ya va a venir Nico también para que te sientas más en casa. Ya, como todos los años, lo ponemos a Nico a que te hagas unas preguntas, que te haga el Nico Test. No. Ahora le cambiamos el nombre, le llaman tío Nico. Tío Nico, claro, es el tío Nico. Todos son tíos. Podrías hacer el reality con dos. Hashtag todos somos tíos. A ver el hospital. Bueno, ahora cuando venga Nico vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo vivís física y emocionalmente y también espiritualmente esta etapa en tu vida? Bueno, es muy diferente porque mi cuerpo está cambiando todos los días un poquito más. Y cuando ya me empiezo a acostumbrar a una cosa, ya me cambia a otra. Y espiritualmente me siento sobrecogida por el amor de Dios. Fíjate que la semana pasada estuve de cumpleaños. El cumple. Y como dicen en Puerto Rico, me cayó el 20 de lo que significaba ese cumpleaños. El peso de la situación que estoy viviendo, que es tan gozosa y tan alegre para toda mujer que pueda concebir y pueda dar a luz un hijo es algo maravilloso. Y hay un nivel de amor que yo no sabía que se podía tener. O sea, yo me caracterizo por ser muy amorosa y por amar a la gente y abrazar. Pero ahora con el embarazo siento como que me le pusieron un amplificador al amor. Qué lindo. Es verdad lo que ella dice. Ella siempre va a la vez y es cariñosa con todo el mundo. Está brindando amor. Nunca nega un saludo. Nunca nega una foto. Siempre con la mejor actitud. Una de las artistas que es muy querible. Demasiado, diría yo. En Venezuela te quieren mucho. Y yo a Venezuela la amo. Tienen muchas fanáticas por allí que te recuerdan con mucho cariño. Bueno, me imagino que en todos los países. Pero en Venezuela tienes mucha gente que tiene mucho afecto hacia ti. Sí, amamos Venezuela. En mis manos tengo Corazón Pródigo. Ese es otro nuevo bebé. Vienen todos juntos los bebés. Todos juntos. Casi mellizos porque viene en abril. Pero este llegó antes. Contanos un poquito de qué se trata este libro. Corazón Pródigo es un deseo que el Señor puso en mi corazón de compartir mi historia ya en forma literaria para que quedara no solamente para nuestra generación, sino para las que vienen después. Y traté de condensar mi historia, mi testimonio, que muchos de ustedes conocen gran parte de ella, en 12 capítulos. El principio de cada capítulo cuenta un relato literario medio novelístico de alguna parte de la historia de mi vida. Y la segunda parte del capítulo es la aplicación de lo que el Señor me enseñó a través de mi proceso de restauración de esos puntos específicos que habla cada capítulo. Y finaliza con una oración dirigida para esas personas que a lo mejor están pasando por situaciones similares y se encuentran en un punto como, ¿cómo salgo yo de esto? ¿Cómo, cómo, qué modelo puedo seguir yo para poder salir airoso de esta situación? Y pues esas oraciones están perfectamente diseñadas para que la gente las pueda repetir en su tiempo de intimidad y agarrarse bien de la palabra del Señor y encontrar la libertad que el Señor nos da. Y el final del libro es nuestra identidad en Cristo. No solamente saber que tenemos un Padre en Dios, sino vivir como que somos sus hijos. Vivir en nuestra identidad de hijos y no solamente de hijos, sino de hijos pródigos. Porque pródigo no significa estar perdido, sino vivir sin restricciones. No solo es buena cantante, no solo es bonita, sino que también me respondió todas las preguntas que yo tenía acá en una sola. Es genial. Gracias. Entonces yo voy a invitar a Nico, porque también seguro tiene preguntas, si lo terminan de maquillar a nuestra estrella de CBC La Voz. Al tío Nico, a que venga al set de CBC La Voz para que hable con Cristín también. Hola, hola, hola. Ahí está, saluda. Tío, che. ¿Cómo está? No, no, sí, llegó el tío más querido de la familia Di Clario, ¿eh? ¿Cómo están todos? No, y que pasa por hermano mío, porque tenemos la misma pintada. Sí, 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 hermanito, hermanito, tío de todos. Ya soy parte de la familia hace, bueno, varios años, ¿no? Sí. ¿Y ya le sugeriste algún nombre para...? Sí, tengo, mira, tengo tres... Tengo dos opciones, ¿sí? Una opción es, obviamente, Nicolás, ¿sí? Otra es Nico, viste que se usa mucho. Y otra, si querés tirar lo más que vivís en Estados Unidos, Nick. ¿Sabes qué? Mi tatarabuelo se ha llamado Nicolás. Nicolás. Vino de Italia. Puede ser, ¿no? Carlos, ¿qué te parece Nicolás? No. Nicolás. Dice que sí, dice que no con la cabeza. Dice lo negativo, roto. No, no, ¿ya pensaron como en algún nombrecito o algo? Estamos en esas, yo creo que vamos a tener mejor perspectiva cuando sepamos cuál es el género. Claro, sí, 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 mejor, 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 sí. Porque tengo muy poca energía cerebral ahora mismo porque toda mi oxigenación está bajándole al bebé y como que no puedo pensar bien. Y no voy a gastar esa energía de materia gris todavía. La estoy guardando. ¿Cómo haces? Es verdad, porque al estar embarazada, bueno, cuando uno te escucha cantar, se ve y se siente que pones el corazón, que pones el alma, que pones todo, y gastas toda tu energía cantando. ¿Ahora cómo vas a hacer con eso? Está un poquito más reducida y cuando me emociono mucho y quiero como brincar, ya los muchachos de mi equipo se enteraron primero que nadie. Y tenía el director musical que me hablaba en el oído, si me ponía como muy emocionada y brincaba mucho y me decía, ey, 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 bájale, 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 estás embarazada, bájale. Entonces ya no más canciones movidas, vamos todos. No, sigo y me doy a lo mejor mi brinquito, pero como que a mitad. Porque tú sabes que yo no me puedo estar tranquila. Es imposible que me digan, estate quieta, eso no pasa. Por eso te he preguntado. Bueno, generalmente cuando viene Nico, ustedes ya se conocen como hermanito, le dijimos todo, pero él me trajo esto, que es un botón. Y no es que vamos a llamar a alguien para que nos traiga un servicio acá a la mesa. Aunque estaría bueno, ¿eh? Podríamos pedir unas medialunas. Yo no lo desayuné todavía, podemos croissant con... Ahí está, ¿eh? Vamos a ver. ¿De qué se trata este juego, Nico? Pero me lo pusiste muy lejos, si es que tengo que darle primero que tú, lo pusiste muy lejos. Más caballero, más caballero. Para, vamos a medir, vamos a medir, vamos a medir. Estoy embarazada, Nico. Nico, vamos, ahí está. No puedo moverlo, ok, vamos allá. Ok, se trata de lo siguiente este jueguito. Se llama 5 segundos con Nico, el juego, ¿sí? Y consiste en lo siguiente, Ángel nos va a decir que digamos 3 cosas de una cierta categoría. Por ejemplo, Cristín, dime 3 tipos de animales, ¿sí? Y nos vamos a ir turno por turno, ¿sí? Y para responder tenés 5 segundos solamente, ¿eh? Por eso llama 5 segundos con Nico. Ok, por ejemplo, Nico, si yo te digo, nombrame 3 marcas de autos en 5 segundos. Por ejemplo, Lamborghini, Ferrari y Toyota, ¿no? ¿Y qué tenés que hacer? Y cuando ya está, ya está. Antes de los 5 segundos. Se pasan los 5 segundos, perdiste. Lo mismo, Cristín. ¿Y me pasan los puntos a mí? No, tenés que ganarte tus puntos. No, tenés que ganarte los, sí, 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 sí. Ok. Vamos a ganar el timbre acá, Leo. Yo creo que Cristín va a ganar. Vamos a ver si funciona. Sí, 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 sí. Es muy temprano, las neuronas todavía no se despertaron del todo. No, y las que están despiertas se las está comiendo todas. Bueno, empiezo yo para que veas cómo es la dinámica del juego. Bueno, vamos a arrancar entonces con el señor Nico Evans, el hermanito menor de Cristín de Clario, yo lo veo mayor, pero bueno, el hermanito... La barba, ¿no? Claro, está más grandecito. Sí, sí, sí. Miro a veces el reality, las imágenes y le digo, qué chiquito que era Nico. Bueno, Nico, me tienes que decir, tres animales que vivan en el agua. La ballena, el tiburón y el delfín. Muy bien. Tienes que tocar el... Ah, perdón. O sea, lo que yo acá de este lado. Sí, imagínate, el botón... Acá está teniendo reglas, Nico. Perdón, disculpe, pero me llevé el punto, ¿no? Uno a cero, Nico, todavía tiempo de Cristín de Clario. Te digo que han pasado muchos artistas por este juego y estoy invicto, ¿eh? Daniel sería que yo aún con mi cerebro de embarazada te gane. Ay, 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 ay. Son dos. Es que están jugando ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Dos contra uno. A ver, Cristín, nombra tres cantantes que sean hombres. René González, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra. Ahí está. Bien, bien, bien. Perfecto. Uno a uno. Está muy fácil esto. Ay, 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 ay. Lo puedo complicar yo, ¿eh? ¿Eh? Nico Evans. A ver. Me tiene que decir. Sí. Tres excusas por las que llegaría tarde a su trabajo. Por mi perro, porque me quedé sin gasolina. Ajá. Y por... Ah, se me fue la última. Y porque me enfermé, no sé. No, Nico, si siempre da las excusas. Dame aquel timbrecito. Si siempre da las excusas. ¿Por qué se les olvidaron? No, no, yo no soy cero excusa, chicos. Porque dormiste mucho. Porque dormí mucho, la cabeza. No, mentira. Nico es muy puntual. Llega siempre a tiempo al trabajo. Si no van a decir, no, no digas eso. Cristín. Cristín, ¿lista? Cristín, me tenés que decir. Tres sonidos de animales. ¿Hacerlos? Sí. Ay, no entró. El pato que va afuera. El pato que va afuera. El pato, ¿no? Cristín, el último que hiciste. Pato dormido, pero pato. Nico Evans. Mano uno a uno, esta se define. A ver. Nico Evans. ¿Esto es verdad? Lo que dice acá. No sé, la producción de Nos Vale Tarde lo hizo. Bueno. A ver. Dice, Nico Evans, dime tres cosas que te gusten de Cristín. Su pelo, su voz y su sonrisa. Qué lindo. Ah, bien, bien, bien. Qué lindo. Bien, bien. Un poco tarde. Puse un poco nervioso, chicos. Perdón. No, por eso no le di al botón. Gracias, che. Ara, Cristín, ¿lista? Ajá. Ay, 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 eh. Cristín, me tenés que decir tres cosas que te gusten de Nico. Su sentido del humor, su alegría y su barba. Ah, bien. Él entró. No me digas que no entró. Bien, bien, bien. Yo no tengo más preguntas. Yo podría hacer más, si quiero, para desempatar. Pero lo podemos dejar en empate, Ángel, si querés. Usted es quien no quiere perder. Sí, déjalo en empate. Usted no quiere perder. Para que no pierda el Nico que está invicto. Sí, sí. Entonces así yo comparto esa corona. No, es que no le ganó a nadie, Nico. Por eso no quiere perder. Por eso no quiere perder. Sabe que va a perder. Lo dejamos en empate, ¿te parece? Déjalo así, claro. Sí, lo dejamos en empate. Así son los hermanos. Ahí está, ¿ves? Nosotros te deseamos todo el éxito con corazón proigo. Te agradecemos siempre que venís con buen humor, con una buena actitud. Te agradecemos por todo lo que haces y porque esta es tu casa. Se besé en la voz, señoras y señores. Y todo el éxito con esa pancita y con ese ser humano que viene ahí adentro. Ya les avisaré cuando me digan si es nena, si es nene o lo que sea. Cristín de Clario con nosotros. Un aplauso para Cristín de Clario que está con nosotros. Vamos a seguir aquí en CBC en la voz con más invitados, con más gente que llega al set. A este set que es íntimo, que nos permite estar más cerquita de nuestros amigos.